Jaiber José Angarita Padilla es un joven de 15 años de edad que hace 7 años se le fue detectado un tumor fibroso nasal. Durante este tiempo se le han realizado dos intervenciones quirúrgicas, una en el año 2013 y otra en el 2015 para tratar de mejorar su calidad de vida. Pero este menor en la actualidad presenta pérdida de la visión por el ojo derecho, situación que preocupa al menor y a su madre, quienes están a la espera de una remisión a un centro asistencial de tercer o cuarto nivel por parte de la EPS Medimensional. El problema de él viene de la cabeza, presentó una masa a los 9 años en la cabeza y a partir de eso perdió la visión del ojito derecho, entonces por eso a mi hijo se le dificulta mucho para estudiar y es de ahí que él ha empezado a tener muchas visitas al médico, ha tenido que ir a Bogotá cada mes, tiene citas de control y a partir de julio no hemos podido lograr sacar más citas. A este pequeño en julio del presente año le hicieron una resonancia que hasta el momento está solo en papel, ya que no se les ha hecho la remisión requerida para su problema de salud y asimismo no se puede realizar el traslado de EPS por el proceso que lleva actualmente. No he podido pasar los resultados porque por Medimás no he tenido ni siquiera una cita hasta el momento, entonces yo le pido a Medimás que me colaboren y si ellos no pueden ya porque lo de mi hijo es tercero y cuarto nivel en el hospital universitario clínica San Rafael de Bogotá y me la dan es para Bucaramanga y por eso no la he podido aceptar, me dicen que ya mi requerimiento está terminado, que no pueden hacer nada. Yo les pido a Medimás que me colaboren y me trasladen a otra empresa para yo gozar de todos los servicios. En esta oportunidad Jaiber José Angarita da a conocer su situación, pues requiere de ayudas para desarrollar sus estudios con normalidad, como la utilización de una lupa para poder leer. Asimismo requiere de un circuito de televisión 72X, telescopio 10x30, un atril, lámpara luz blanca y filtros café, según muestra en Rayo X. No nos quieren autorizar unas ayudas oftalmológicas que necesito para que me ayuden al estudio, para el estudio, sí. ¿Cuáles son esas dificultades que se te presentan para tu vida normal? Pues no defenderme yo solo, no poder hacer las cosas yo mismo, sí, todos tienen que pues colaborarme, ayudarme, pero la verdad yo quisiera como defenderme yo mismo. Por eso estoy muy preocupada por la salud de mi hijo, porque él está en un estado, todo lo de él es prioritario y a la fecha no me han dado respuesta a nada. Una familia que requiere de los servicios óptimos de Medimás con urgencias, pues ante las complicaciones en la salud que padece este joven de 15 años de edad, temen que continúe avanzando, por lo que se esperan prontas soluciones ante las remisiones que se necesitan a un hospital de tercer o cuarto nivel.